Tantas cosas hemos escuchado relacionadas con la luna, ¿no? Y anda y viaja a la luna, sí. Allá hace mucho tiempo era cuando el hombre llega a la luna, y finalmente llegó a la luna. Y después, bueno, cuando se haga el próximo viaje a la luna. O Galfre estás en la luna, me decía. Claro, o dónde estás, estás en la luna. Claro, bueno. Andrés Jones, y ahora me va a decir si su apellido se pronuncia así, es el argentino que se anotó para viajar a la luna con un magnate japonés. Y lo tenemos en línea, Andrés. Claro que sí, Andrés. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Claro, buen día. Sí, Jones se pronuncia mi apellido, así como Indiana Jones. Jones, perfecto. Dale, Andrés. Andrés, ¿de dónde sos? Yo nací en Chubut, en Esquel, después de vivir en Córdoba, en La Bolaya, estudié en Córdoba capital y ahora vivo en San Juan. Bueno, me imagino la gente... Ah, bueno, recorriste por todos lados. La gente de La Bolaya está más que contenta de verte... Y ahora la luna. De verte que ahora... Sí, ahora... Y en la luna ya me voy a quedar a vivir también. Estoy viendo, a ver si me quedo ilegal, no sé. Vos, tu profesión, ¿cuál es, Andrés? Yo soy... Estudié cine y televisión en Córdoba. Me he dedicado desde siempre a medios audiovisuales. Trabajo en publicidad, en efectos visuales, BFX. Y hace algunos años me metí de lleno en la astrofotografía y, bueno, estoy haciendo también trabajos de astrofotografía, ¿no? Caesaje nocturno y esas cuestiones. Bueno, la propuesta de Yusaku Maezawa, espero pronunciarlo bien, te cayó como anillo al dedo porque dijiste, acá es la mía, voy a sacar las fotos que quiero sacar y que de la Tierra son prácticamente imposibles, Andrés, ¿no? Claro, bueno, como soy muy... me gusta mucho esto de la astronomía y la exploración espacial, consumo mucho de este tipo de información, así que me llegó rápidamente esta iniciativa y, bueno, sin dudarlo, sin pensarlo, me anoté inmediatamente. Le dije a mi pareja, le dije a mi hija, todos anotados. Este millonario japonés se contacta con vos justamente porque sos artista, ¿no? Porque no fue una convocatoria abierta. Bueno, aquel que quiera ir a la luna, aquel que quiera viajar a la luna, que se anote. No, es específicamente para artistas. Es para artistas, claro. Es abierta para artistas de todo el mundo. Dentro de las ramas del arte que él busca está la fotografía. Así que, bueno, me vino realmente como anillo al dedo. Espero poder quedar seleccionado. Una vez que me inscribí, me llegó un mail en donde me avisan que a partir del 15 de marzo se van a estar comunicando para, bueno, iniciar el proceso de filtración, porque deben ser millones las personas alrededor del mundo que se han anotado. Ahí está. Eso que está en pantalla es lo que te mandan, ¿no? ¿Cómo es ese viaje, Andrés? ¿Que vas en una nave? ¿Tenés la posibilidad de hacer alguna actividad específica? Bueno, esto es, tenemos dos mil preguntas, ¿no es cierto? Es algo de otra dimensión que uno desconoce, ¿no? ¿Tenés que tener algún entrenamiento? Tal cual. Bueno, parte de este proceso de filtración, ahí está la, están viendo la nave, la Starship, ahí lo que se veía en pantalla es solo la nave Starship, abajo de la nave, para sacarla del planeta, va a ir lo que se llama el cohete Super Heavy, que es el más grande del mundo, tiene 70 metros de alto, solo el cohete, que va a impulsar la nave fuera de la órbita terrestre, ¿no? Y después el cohete vuelve a Tierra. Y el viaje va a durar seis días, desde que despega hasta que aterriza. ¿Qué vas a llevar? Para llegar a la luna son dos días. ¿Qué vas a llevar? Y, en principio, una cámara de fotos, y si me permiten llevar una valija con muchas cámaras de fotos y lentes, bueno, me llevaré la valija con muchas cámaras y lentes. Imagino que físicamente tenés que estar apto, ¿no? Y esto será algo que van a controlar de manera muy estricta. Sí, sí, totalmente. Físicamente y psíquicamente, ¿no? Claro, claro, claro. No puede suceder que estés ahí a punto de salir y digas, ay, me quiero bajar, ¿no? Sí, si quedás seleccionado, evidentemente tendrás que someterte a una serie de exámenes que van a ser muy rigurosos. Claro. Incluso antes de, o sea, el quedar seleccionado es haber pasado todos estos exámenes rigurosos que van a comenzar con una entrevista que va a ser a partir del 15 de marzo. Después de la entrevista hay un chequeo médico básico en donde de pronto, no sé, si tenés algún problemita en el corazón, bueno, ahí ya quedás afuera, ¿no? Claro, claro, claro. Como esto de que, por ejemplo, a mujeres embarazadas de 7 a 9 meses no se les permite viajar en avión, digamos, hay estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que un cohete es como muchísimo más estricto. Claro, ahora miedo no creo que tengas, dijiste, me quiero ir a vivir a la luna, o sea, me pasa que diga y vuelve. No, amigo, realmente me han preguntado, ¿no te da miedo? Y yo lo respondo siempre, realmente me da mucho más miedo subirme a un colectivo en la ruta que subirme a una nave espacial, es mucho más seguro, o un avión mismo, ¿no? Es mucho más seguro, digamos, las probabilidades de un accidente son mucho menores a un viaje en ruta. Andrés, ¿qué foto es la que te querés traer de este viaje? ¿Cuál es la foto con la que soñas desde ese punto? Sí, me encantaría sacar con mi lente 70 milímetros, 70-200, ahí cuando esté pasando, es la foto en la que cuando le vas dando la vuelta a la luna en un momento aparece en el horizonte del planeta Tierra, o sea, esa es la foto que me encantaría tener. Andrés, ya para ir terminando, para ir terminando, digo, ¿tenés familia? Contame, ¿cómo está conformada tu familia? Si es así, ¿qué dicen frente a este desafío? Sí, bueno, mi pareja se anotó también, ahí le dije, anotate, mirá, qué sé yo, y bueno, ella se anotó, le mandé un mensaje a mi hija de 15 años y le digo, mirá, me anoté para, me prescribí en un viaje a la luna y me responde, onda, papá, no es muy normal recibir este tipo de mensajes. ¿Estás bien, papá? Claro, me estás. Sin embargo, ella se anotó también, pero tiene 15 años. ¿Los tres se anotaron? ¿Están los tres anotados? Los tres, sí, sí, y tengo un hijo de seis meses que, bueno, no, no, no lo puedo. ¿Qué, te lo vas a llevar también? No, no, imposible. El niño quedará. Ay, ojalá, no llevo mi pichoncito ahí. claro, claro, claro bueno Andrés, nos vas a tener al tanto de todo, cuando que preseleccionado nos avisás a contarles a ustedes y a la audiencia que pueden visitar en mi perfil de Instagram que es andrésjones guión bajo ok yo ahí puse en el perfil está la página donde uno se puede anotar, donde te podés inscribir, cosa de que la gente que quiera hacerlo, bueno puede llegar rápidamente por ahí y bueno, deseo que primero en primera instancia poder ir yo y si no pudiera ir yo, por lo menos que un argentino se pueda subir a esa nave y podamos vivirlo de cerca, que va a ser algo realmente único seguro, Andrés, te deseamos lo mejor, que se dé, ojalá que puedas viajar y que tomes las fotos más soñadas, las que siempre quisiste tomar, te mandamos un abrazo desde aquí muchas gracias